Hola, 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 bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video un tanto curioso La verdad es que estuve recabando algunas informaciones estos últimos días Y vamos a estar hablando acerca de posibles jugadores guatemaltecos que puedan llegar a la Liga 1 de Perú Pero bueno chicos, antes de pasar con el video, como siempre, recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información Bueno y es muy posible que este video lo titule Perú con los ojos en Guatemala y es que sí Quiero decirles que desde la Liga 1 de Perú, estas últimas temporadas se han estado llevando varios jugadores El día de hoy vamos a repasarlos y también ya se llevaron un nacional que la verdad está haciendo muy bien las cosas en UTC El caso de Gerardo Gordillo y la Liga 1 de Perú al parecer quiere más jugadores de Guatemala y nacionales Que es lo importante porque hoy vamos a repasar algunos extranjeros que estaban en la Liga de Guatemala Y que se fueron de la Liga de Guatemala directamente a Perú y obviamente también el caso de Gerardo Gordillo Pero bueno, muchos de nosotros quizá hayamos seguido un poco más la Liga de Perú A partir de que nuestro legionario Gerardo Gordillo se encuentra en las filas del UTC ya por segunda temporada Y aún está en veremos su futuro Pero bueno, hoy no vamos a hablar de su futuro, solamente vamos a hablar acerca de estos jugadores Pero ustedes sabían que los visores de los clubes peruanos han estado viendo la Liga Nacional ya por algunas temporadas Bueno, si ustedes aún no lo creen, el día de hoy vamos a repasar a cuatro jugadores que se han ido directamente desde Guatemala Hasta la Liga 1 de Perú y que ninguno de ellos tenía antes antecedentes jugando en la Liga Peruana Y bueno, a destacar que desde la temporada 2019-2020 son cuatro los jugadores que han pasado directamente desde la Liga Nacional a Perú El primero es el salvadoreño Kevin Santamaría, quien pasó de jugar en Iztapa a irse al Yacuabamba Equipo que era en ese momento de la primera división, es decir, de la Liga 1 de Perú Y actualmente Kevin Santamaría se encuentra siempre jugando en Perú, es decir, desde que se fue de Guatemala sigue en Perú Sin embargo, ahora está en la Liga 2 Otro que estuvo varias temporadas en Guatemala, su última temporada fue en Municipal y fue campeón e incluso dando el gol del campeonato a los rojos Es el mexicano Otoniel Arce, quien salió de Municipal para unirse directamente en la temporada 2019-2020 al FCB Melgar Uno de los equipos importantes, quizá no de primera línea, pero sí los que pelean normalmente por obviamente los puestos de Copa Sudamericana Y quizá Copa Libertadores Actualmente Otoniel Arce ya no está en Melgar, pero sigue en la Liga 1 de Perú en el equipo de Ayacucho Bueno, ahora nos vamos al más reciente, también es un extranjero que pasó por la Liga Nacional Tuvo un paso fugaz por comunicaciones, pero a destacar que tampoco había sido partícipe en la Liga 1 de Perú Sí había tenido quizá en la Liga de Uruguay, quizá en la Liga de Bolivia, pero no había estado antes en la Liga de Perú Es decir, pasó directamente desde la Liga Nacional a Perú en su primer equipo en esta Liga Y es el caso de Nicolás Rollón, quien estuvo una temporada en la Liga Nacional jugando para comunicaciones Pagó su cláusula, estaba en veremos, al final de cuentas se fue de Guatemala Y participó esta misma temporada en el equipo del Cusco FC Equipo de la primera división de Perú Que terminó salvando la categoría en las últimas jornadas Y Nicolás Rollón, que acá en Guatemala no jugó mucho Allá pues sí jugó bastante y pues pudo ayudar también al Cusco FC a quedarse en primera división Y bueno, pasamos al único guatemalteco de esta lista Y es el caso de Gerardo Gordillo Por último vamos a hablar de el Nacional, quien llegó al Club UTC para la temporada 2020-2021 Ya teniendo dos campañas a un alto nivel en la Liga Peruana Es decir, jugó el Apertura y jugó el Clausura El que acaba de pasar, donde tuvo más participación Habiendo jugado ya 20 partidos entre Liga 1 Las dos temporadas Y dos partidos de fase previa de la Copa Sudamericana Con el equipo del Gavilán del Norte Sobre todo a destacar que fue pieza clave en el armado de UTC Recordemos que cuando él se va a Perú Es a petición del entrenador argentino Pablo Garabelo Quien lo llevó Y a pesar del cambio de entrenador Gerardo Gordillo no perdió la titularidad Porque recordemos que UTC pues tuvo un mal inicio Y se terminó cambiando al entrenador Y el entrenador que vino uruguayo Mario Vieira Siguió confiando en Gerardo Gordillo Y obviamente Gerardo le respondió de la mejor manera Siendo una pieza fundamental en el armado de UTC Bueno, aún no sabemos si Gerardo Gordillo va a continuar en UTC Lo que sabemos es que tiene contrato aún con el equipo cajamarquino Y bueno, estas dos buenas temporadas que hizo Gerardo Gordillo en UTC Parece que le siguen abriendo las puertas a los guatemaltecos Porque ya ustedes saben Hay varios rumores de que algunos guatemaltecos pueden llegar a la Liga 1 de Perú Entonces, yo les hago una pregunta La pregunta del millón Comenten ustedes en la caja de comentarios qué piensan ¿Llegarán más guatemaltecos a la Liga 1 de Perú? Y, sobre todo ¿Se convertirá la Liga de Perú en Chile 2.0? Bueno, para los que no sepan ¿Por qué digo Chile 2.0? Bueno, les comento Muy fácil Recordemos que antes de la suspensión Guatemala tuvo varios legionarios jugando en Chile Como Dwight Pesarosi Como Maynor Campoyo El Moyo Contreras Marco Siani E incluso si nos remontamos a la historia Pues también Pablo Melgar Que tal vez es un poquito atrás La generación anterior A los jugadores que mencioné actualmente Bueno, quizá conjunto con Dwight Pesarosi ¿No? Y si nos vamos más aún a la historia Pues ya han habido guatemaltecos Incluso jugando en equipos grandes de Chile Como la Universidad Católica El caso de Carlos Rodas Y Enrique Rodríguez También por ahí en Chile Hace algunos años atrás Existieron jugadores como Gabriel Urriola O como Selvin Penant Que fue uno de los grandes goleadores en Chile Tuvo más de 25 goles Uno de los guatemaltecos más destacados en esta liga Obviamente también Maynor Campoyo Que muchos está el meme Pero bueno Destacó en Chile Ayudando a un equipo a subir a primera división Permaneció en primera división Jugó en varios equipos Y lo del tanque Pesarosi Que también sabemos que le fue muy bien en Chile Entonces yo les pregunto ¿Será que Perú va a emular lo que hizo Chile en su momento? Porque recordemos que antes de la suspensión No era tan descabellado pensar en que un guatemalteco Iba a llegar a la liga chilena Normalmente ya saben que en Chile hay muchos argentinos Muchos uruguayos Muchos paraguayos No habían tantos guatemaltecos Pero las buenas actuaciones de Maynor Campoyo Y también de Duay Pesarosi Le abrieron la puerta a otros jugadores Que lo hicieron bien también Entonces ¿Será que Gerardo Gordillo con sus buenas actuaciones Puede estar abriendo la puerta De la liga peruana para guatemaltecos? Porque como vimos Hay varios jugadores que han pasado de la liga nacional Hacia Perú Pero no todos eran guatemaltecos Entonces ahora Perú ¿Estará habiendo jugadores netamente guatemaltecos de la liga nacional? Ustedes comenten en la caja de comentarios Y yo les voy a decir Pues algunos nombres que han sonado para llegar a la liga peruana Y el por qué estoy haciendo este video Bueno, han sonado varios nombres Como el de Oscar Castellanos Como el de Rudy Barrientos Como el de Oscar Santis Incluso el flaco Martínez Y en su momento John Méndez Para llegar a algún equipo de la liga peruana Sin embargo, como sabemos Todos son rumores La verdad es que sí hay dos que son muy fuertes Y es el caso de Oscar Castellanos Quien el mismo jugador Ya lo comentó en Emisoras Unidas Que sí hay una oferta Y que bueno, él todavía está jugando Y que se están engregando de eso Obviamente sus representantes Pero la oferta sí existe Y también vía pasión roja Obviamente se habló del caso De Rudy Barrientos Quien se podría ir A la liga uno de Perú Al equipo de UTC Donde actualmente Milita Gerardo Gordillo Entonces yo les pregunto ¿Ustedes creen que estos jugadores Pueden llegar a Perú? Yo les respondo En base a mi opinión Yo creo que Oscar Castellanos Tiene muchísimas probabilidades Incluso él ya lo dijo Tiene la oferta La están analizando El Cusco FC Equipo que va a jugar Sudamericana Está interesado En sus servicios Yo creo que sí se va a ir Porque también tiene una cláusula Donde habla Que si un equipo Lo busca del extranjero El equipo Donde actualmente milita Que es el antiguo GFC Le va a dar facilidades Para que él se pueda ir A jugar al extranjero Y de los que antes mencioné Para no venderles humo Creo que también Rudy Barrientos Tiene muchas posibilidades Y sobre todo Las tiene que aprovechar Porque ya él es un jugador Experimentado Y creo que acá en Guatemala Se le acabó el espacio Para seguir creciendo Entonces yo creo que Si él quiere mejorar Como futbolista Tiene que salir Al extranjero Y buscar nuevos retos Para él poder crecer más En su carrera futbolística Entonces de los que les mencioné Yo creo que tanto Rudy Barrientos Como Oscar Castellanos Son los que más probabilidades Tienen de salir Y obviamente representarnos En la Liga 1 de Perú Que puede ser Una liga de transición Ya lo estamos viendo Con Gerardo Gordillo Parece que no va a seguir En UTC Tiene oportunidades En equipos más grandes Peruanos Y también en Colombia Entonces Esto es lo que se planea Para nuestros jugadores Legionarios Que lleguen a Perú A un equipo quizá No muy importante Pero que hagan bien Las cosas Y que se les abran Las puertas En Sudamérica En ligas mejores Tanto como la colombiana Como la chilena Como la argentina Como la brasileña Es difícil Pero bueno Los guatemaltecos Lo están haciendo bien En el extranjero Entonces La verdad Es que se podrían abrir Más puertas Para nuestros jugadores Bueno chicos Hasta acá El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Y si es así No olviden dejar su like También comenten Qué piensan Acerca de la liga peruana Será que va a seguir Llevando jugadores Guatemaltecos A su liga Se convertirá En un Chile 2.0 Ya les mencioné Cuántos guatemaltecos Han jugado en Chile Y quizá Otros más Que yo no sepa Pero bueno Ustedes comenten En la caja de comentarios Qué piensan Acerca de este tema Sin más por ahora Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao